... Organizaciones del exilio de Miami pidieron a la administración Trump que es hora de enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. También demandaron que Cuba regrese a la lista de países que patrocinan el terrorismo. Rolando Nápoles con el informe. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Y hoy también en esta ciudad la Comisión de Miami aprobó por unanimidad una resolución que busca eliminar el intercambio cultural con Cuba. Es hora ya de que Cuba regrese a la lista de países que patrocinan el terrorismo por los crímenes del régimen contra el pueblo cubano y su apoyo a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Es el pedido que hicieron organizaciones del exilio desde Miami a la administración de Donald Trump. La ocupación gastrista de Venezuela y Nicaragua, la presencia en territorio cubano de grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia más que amerita que se dé este paso. Se ha demostrado que este es un país que no respeta el derecho internacional y que sigue traficando en represión y en terror en el hemisferio. En conferencia de prensa en la sede de la Unidad 2506, la Asamblea de la Resistencia Cubana también le dijo a la administración Trump que era momento además para acabar de enjuiciar a Raúl Castro y otras figuras del régimen por crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Que se encauce a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad, a Raúl Castro y a otros que han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, el pueblo de Venezuela, contra el pueblo de Nicaragua.